TTI hace que la manufactura en México sea más rápida, más segura y conviviente, con eficiencias que ahorran dinero en cada paso del proceso. TTI tiene una red en expansión de almacenes ubicados estratégicamente en los principales centros de fabricación de México. Nos referimos a estos como almacenes de proximidad porque están cerca de sus líneas de producción, que, en muchos casos, un camión de TTI puede realizar entregas diarias directamente a sus instalaciones. TTI opera una entidad con registro IMEX registrado y certificación fiscal y maneja su envío de carga, la documentación requerida y las certificaciones necesarias. Nuestros especialistas consolidan los procedimientos y tarifas de pedimento gubernamentales, así como también agilizan los servicios para mejorar la flexibilidad, la velocidad y los ahorros para su proceso de manufactura en México. Con el inventario local y las ventajas de impuestos y aranceles de inventario en el país, TTI puede ahorrarle miles de dólares en gastos de envío de mercancías, ofrecer entregas diarias para operaciones de fabricación justo a tiempo y abrir valioso espacio con la gestión de inventario avanzada patentada por TTI, o AIM, programas de la cadena de suministro. Todo esto se combina en México para proporcionarle componentes de los principales proveedores de semiconductores discretos, pasivos, electromecánicos y de interconexión autorizados de la industria electrónica. Cuando esté listo para mejorar su cadena de suministro en México, busque a los especialistas en los que la industria confía para tener las piezas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto. Para obtener información adicional, contacte a su especialista local de TTI al 1-800-CALL-TTI o visítenos en línea en ttiinc.com. Gracias. 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 Gracias.